Sacahuil Sacahuil es palabra náhuatl, significa tamal grande, tamal gigante. Es un platillo ancestral. Cuenta la leyenda, había un líder que hacía mucho daño y cuando lo atraparon, ¿qué crees que hicieron? Lo hicieron sacahuil. Hay que empaparnos de lo que estamos vendiendo porque no nada más vas a vender el sacahuil, vas a vender su historia. Gracias por ver el video.